Ingresamos el Arte Andalucía, ¿verdad? Sí, en la sala de Salas, en la libreca de Salas. Ahí está, en la sala de Ushuaia. Paisaje. Un lugar en donde todos pueden disfrutar, chicos y grandes. Por favor, miren ahí. ¿Estás bien? Ah, estoy aquí nabando. Bueno, muy bien. Nos estamos yendo, no hay mucho más. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Ahí está, ahí está Alejandra, muy divertida. Bueno, gente. Perfecto. ¿Cuál es la hora y te vas a quedar ahí, como un caldo? Nos vamos, gente del Broncino Urbazo. Nos vamos de esta imagen hermosa.